Me estoy desayando Porque siempre queda Un rastro tuyo en mi endodermis Que no puedo borrar Un rastro tuyo en mi endodermis Que no puedo borrar Quisiera quedarme Junto a tu gesto incierto Pero tus ojos me han arrastrado Del cielo al infierno Música Los pasajeros de la piel Tienen un sueño antiguo Células nuevas, rosadas, frescas Trayendo olvido Los pasajeros de la piel Tienen un sueño antiguo Células nuevas, rosadas, frescas Trayendo olvido Música 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 Gracias por ver el video.